Hicimos tres días que llamamos una semana emprendedora en el marco del Día del Emprendedor y la idea fue programar algunos talleres puntuales de herramientas que fueron surgiendo de unas capacitaciones que hicimos anteriormente con emprendedores que ellos manifestaron que querían aprender, mejorar, potenciar así que bueno, estos tres días fueron puntualmente abocados a esas actividades. Bueno, ¿qué talleres se dieron? Como para tener un ejemplo, porque fue muchísima la gente que se acercó. Sí, la verdad que tuvimos más de 100 inscriptos, así que fue un número mayor a lo esperado, así que estamos muy contentos con eso. Y las temáticas fueron, arrancamos el lunes con un taller de comunicación y marketing y ese mismo día hicimos un workshop de fotoproducto con dispositivos móviles. Luego seguimos con un taller de Canva, que es una aplicación gratuita para que ellos puedan empezar a diseñar los posteos y las historias de sus redes sociales. Y hoy tuvimos una charla con los chicos Andreani, que les explicaron un poco de cómo aplicar la herramienta de envíos en lo que son sus tiendas online, redes sociales, Whatsapp y bueno, automatizar un poco todo el proceso de envíos en el comercio electrónico. Y estamos cerrando ahora, en este momento, con una charla que está orientada a cómo sostener un emprendimiento a lo largo del tiempo. Durante el año estuvimos haciendo un ciclo de 8 capacitaciones orientadas al modelo de negocios, comercialización, costos, como distintas temáticas y bueno, a partir de eso siempre hacemos encuestas al finalizar cada una de las actividades y bueno, surgió esta necesidad de querer capacitarse en estas temáticas concretas. Así que la respuesta realmente fue muy buena. Bueno, y acá en los pasillos tenemos un poco la muestra de quienes se acercaron. Sí, tal cual. Hay 10 emprendedores que decidieron exponer en este pasillo sus productos, así que un poco era también como una virie de darse a conocer y poder también promocionar sus marcas. Bueno, y este por último, este living de emprendedores, ¿a quién va a tener como protagonistas? Bueno, en este caso son 3 emprendimientos. Mozambique, que son alfajores artesanales, que son 2 chicos de 30 de agosto que vienen especialmente a visitarnos. Gastón Laborde con su empresa de Good Idea. Y Marcia Aguirre, que ya hace textil artesanal, hace productos textiles de forma artesanal. Van a estar contando la experiencia y sus comienzos. Sí, tal cual. Un poco es que ellos puedan compartir lo que fueron aprendiendo desde su experiencia, su trayectoria, los obstáculos, los desafíos, cómo solucionaron determinadas situaciones y bueno, que sea un intercambio entre los emprendedores que por ahí ya vienen hace unos años emprendiendo y los que recién están arrancando. Gracias. 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 Gracias.